Estamos aquí en el barrio Obrero de Asunción y no sé si recuerdan la época dorada de los minimercados City Market que había por prácticamente todo el país, toda la zona de Asunción central también. Bueno, ahora prácticamente aquí en el barrio Obrero, en este punto estratégico en Shanghai Sheik y también Nuestra Señora de Asunción, donde estaba uno de estos locales que ahora mismo se convirtió en un vertedero y en un aguantadero, según nos denunciaban los vecinos. Aquí recién nada más conversábamos con una vecina acá de la zona, también miembro de la comisión vecinal y ella nos decía que hace prácticamente uno o dos años que están viviendo esta situación que este local abandonado se convierte en de todo prácticamente porque vienen aquí a dormir personas en situación de calle también los famosos chespis, como ellos les llaman, vienen aquí a usar este sitio de aguantadero también y luego por las noches salen a hacer sus fechorías, según nos decían, viene la gente a tirar sus basuras vienen la gente a poder ingerir bebidas alcohólicas, también hay muchísimas botellas aquí de cerveza y cajas también y latas de cerveza en este lugar y ellos dicen que ya están cansados porque ya hicieron varios reclamos a la municipalidad para que puedan venir limpiar este sitio o notificar a los dueños del predio para que puedan hacer algo, cerrar este lugar o incluso demoler algo que puedan hacer para poder solucionar esta problemática que tienen aquí. Me decía también que en estas semanas iban a estar organizando algún tipo de actividad para poder juntar fondos propios ellos mismos y ver la manera de cerrar ellos este lugar para que ya no puedan ingresar porque está afectando muchísimo lo que es la seguridad aquí del barrio porque nos decían, la gente, los delincuentes se juntan acá, usan como aguantadero bueno, pasan la noche aquí y ya no se puede caminar cuando está oscuro, por ejemplo porque te asaltan, porque es muy peligroso, ya ni siquiera los niños pueden pasar acá porque hay muchísimos vidrios, por ejemplo, que están rotos, que están aquí esparcidos por toda la vereda porque también una vez que se había abandonado este local, se empezó una rapiña, podríamos decir porque se robó prácticamente todo lo que había adentro desde como vemos las baldosas, se rompieron los vidrios, se robó prácticamente todo lo que había dentro de este abandonado local y bueno, los vecinos ya prácticamente están cansados de esta situación están viendo, como decía, la manera de organizarse para poder buscar una solución ya que no encuentran una respuesta de parte de las autoridades municipales, de parte de los políticos uno decía cuando es época electoral, vienen rapidísimo a querer buscar votos e incluso vemos aquí, por ejemplo, que están pintadas algunas propagandas políticas ilegales de paso de algunos candidatos o precandidatos, en este caso colorados y no hay ninguna respuesta de parte de las autoridades a esta problemática que viven aquí los vecinos del barrio obrero ya hace muchísimo tiempo desde que quebró esta cadena de supermercados y bueno, ya sus locales están prácticamente abandonados como este que está aquí en Shangai-Shek y nuestra señora de la Asunción Impresionante lo de la vereda también y el tema de salud con la basura qué vergüenza realmente, cómo se maneja nuestra capital en muchos sentidos y decía también Brian que eso es zona de la comisaría cuarta me parece todavía, ¿verdad? porque si el tema también hay una cuestión de aguantadero ahí y también es un tema policial que hay que exigir, porque bueno, por un lado está lo que mencionaba de la basura, la vereda y un montón de situaciones que se dan municipales, pero el tema de seguridad también habría que ver con la gente de la comisaría, si los vecinos saben que es un aguantadero uno supone que la comisaría podría hacer algo, no está muy lejos de ahí Exactamente, Diego, tenemos entendido que corresponde a una jurisdicción de la comisaría cuarta metropolitana y también ella nos decía justamente que ya escudieron a todas las instituciones para poder buscar una solución a esta problemática para poder ver la manera de solucionar esto porque como también decías, aparte de lo de la inseguridad justamente del estado de las veredas, del estado mismo de este local que está abandonado hay muchísimas basuras y se juntan también alimañas y eso también crea un problema sanitario aquí para los vecinos de la zona incluso hay por ejemplo aquí en la esquina mismo, también nos decía una de las vecinas que tiene un local que suele alquilar y ahora ya no puede ni siquiera alquilar el salón por la inseguridad que se siente aquí en la zona y también por la cuestión de las basuras que se acumulan en este lugar y nos decía que ya prácticamente acudieron a muchas instituciones y no tienen respuesta y por eso ellos van a estar tratando de organizar algo para poder intentar cerrar esto o solucionar esta problemática que viven aquí los vecinos Bueno, no hay mucho movimiento todavía en la zona pero estamos viendo que realmente es un problema grave ¡Gracias! 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 ¡Gracias!